Noticia Viral, Patricia Mercado Llora. Saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno, gracias. Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas.